Andrea Frigerio la actriz Finny Boukino, la hija de Andrea Frigerio, tiene nuevo novio Pablo Rago y Andrea Frigerio hablaron de su trabajo en la extorsión. El atrapante thriller junto a Guillermo Francela Andrea Frigerio reveló por qué le dijo que no a Masterchef Celebrity Noticias Epecuen. La ciudad que naufragó, perdió a su último habitante Marie Claire todo lo que tenés que saber de esta edición de New York Fashion Week cara Facundo Moyano elogió a Nicole Neumann en su embarazo y habló sobre el conflicto con Indiana Cubero para Brisas Ford anunció su programa de competencia global Compartí esta nota Andrea Frigerio y Lucas Boukino están juntos. Desde 1992. La feliz pareja ha atravesado su crisis pero el amor siempre triunfó y hoy los encuentra tan enamorados como en los primeros años. La actriz conoció a su actual pareja al poco tiempo de separarse de Eduardo Frigerio, su ex marido. Luego de las primeras reticencias por lo temprano del divorcio, apenas un año, Andrea Frigerio se animó a rehacer su vida afectiva. La relación comenzó como buenos amigos y poco a poco se fue tornando más amorosa hasta que un día se pusieron de novios. En un momento, los dos se dieron cuenta de que era tiempo de vivir juntos. Hoy, 32 años después de ese mágico encuentro. La actriz celebró haber conocido a Lucas Boukino con un tierno posteo en su cuenta de Instagram. Retazos del viaje de nuestros primeros 32 años juntos. Cuando nos conocimos me pediste que te dejara hacerme feliz y cumpliste escribió la actriz acompañando la publicación con fotos de todo ese tiempo juntos. Gracias por recordarme siempre quién soy y cuidarme tanto. Gracias por darme tanto amor y por darme siempre el impulso. Para crecer y ser mejor persona, gracias por compartir conmigo tu buen corazón, tan suave, noble y vulnerable. Gracias por ser mi amor, mi cómplice, mi protector y mi protegido. Nos hemos elegido para caminar juntos y te vuelvo a elegir cada día. Añadió Andrea Frigerio en una publicación que demuestra que el amor siempre es posible.